El pasado sábado 29 de noviembre se celebró en Arnedo la tercera jornada de los Juegos Deportivos de La Rioja. El gimnasio Total Sport de nuestra ciudad presentó a un buen número de karatekas desde los 5 años hasta los 15, así como a 5 árbitros del club que trabajaron en la difícil tarea de valorar las actuaciones de los competidores. Cabe destacar la gran actuación de estos deportistas que consiguieron nada menos que 10 medallas en las distintas categorías. Resaltar también la actuación de Gonzalo Labín que fue capaz de conseguir la medalla de oro y la mayor ovación de la tarde ofrecida por un público que supo apreciar la calidad de su trabajo. El profesor del gimnasio Total Sport Iluminado Solana quiere agradecer la participación de sus alumnos y felicitar a todos los competidores por el esfuerzo realizado.